Lea Lea también es un ser de ellos que trabaja en los libros que les expliqué antes Lea por deber en un escrito, no me acuerdo el libro que color tiene Ella explica un poco como es el andamiaje para encontrar lo que uno necesite sacar de esos libros Y ella por debajo tiene como unas esferas que son justamente las que transmutan y abren como llaves Los escritos o los pozos aquellos que estén por delante de estos mismos Bueno, justamente he traído libros Antes había 14 libros con escritos, cuadros Y dejé a ellas a crecer para que los repartan en qué sentido y se los trajo a ustedes Porque no es como dulce leche Son libros encriptados Usted es capaz de mandar una coma a la otra Y quien le ha seguido y queda un trabajo de la coma a la otra O esto se usa de esta manera Si uno tiene un brete, un problema Agarra, hay colores distintos En este caso hay 6 solos Los demás no se pudieron re imprimir por falta de guita Uno siente bueno el blanco Está blanco, el azul, el verde, el amarillo y el naranja Uno agarra, siento tal color Abro donde lo siento O el escrito que veo me contesta O el cuadro me contesta cuál es la solución Pero por eso, si mañana van a tener un librito de esos Si no, lo van a terminar tirando Porque van a decir Entonces, por eso las chicas van a regularlo Y lo darán según su sentir Está para regalarlo Hola Edgardo, ¿cómo te va? Buen día Sabemos que los libros de la pintura nidimensional que recibiste No se leen como un libro común Que hay que abrirlo donde uno lo sienta Y el cuadro o el escrito Donde el dedo vaya De ese punto o esa coma Hasta el otro punto de esa coma Da la respuesta a nuestra pregunta A nuestro inconveniente A nuestra necesidad en ese momento Pero ahora está todo digital Los libros están en PDF Y el sentido de este video Es que la gente pueda descargarlo Y tenerlo en su celular En su tablet En su computadora O imprimirlo Pero la pregunta es ¿Funciona de la misma manera? Si uno tiene un brete Tiene una consulta Tiene una duda Puede ir directamente a la tablet Al celular O a la computadora Y encontrará la respuesta De la misma forma Que si tuviéramos El librito O el libro Que siempre regalás vos En tus charlas De manera física Bueno, espero tu respuesta Edgardo Y un abrazo fuerte Bueno, el tema de los libros Marito Funciona de la misma manera Que teniendo el libro en la mano Uno si está digitalizado O lo ha bajado Siente, ticlea Donde le parece en la página Y le va a contestar Dependiendo las dudas O el brete O la inquietud que tenga Puede ser un cuadro que le conteste O un escrito Lo de Lea facilita Explica Leas un ser de los hermanos mayores Es de la misma identidad Que Maya Y ella explica Que debe de ser leído Por una función De afinidad y reciprocidad Si, si, está muy bueno La gente puede manejarse libre Está todo abierto Para que la gente lo imprima Para que lo baje Para que lo tenga Para cuando necesite Acuérdense que esto es de los hermanos mayores Yo solo soy un copiador Y si Funciona de la misma manera Por eso que Bueno, por algo estamos En esta Era de la Ciber Del ciber Del ciber trabajo Del ciber conecte Del ciber charlas Y también en los libros pasa lo mismo Y los cuadros también Fijate que Si alguien Después lo haremos la prueba Con vos Con Edu Vamos a medir un cuadro Con él y que yo tenga en el teléfono Y te vas a dar cuenta Que se Se pone Tiene una amplitud total De energía Y eso va para la gente también No importa si no está el cuadro en persona Porque va a ser difícil Pero Cualquiera que tenga acceso A tener una foto De un cuadro O en el librito O en los escritos Funciona de la misma manera Que Confíen Que sepan que son De los hermanos mayores De los hermanos Y que sin limitaciones Ni de religión Ni de pensamiento Ni de bandera Pueden lograr Conectarse Y que Bueno, les facilite Los interrogantes que tengan Un abrazo marito Muchísimas gracias por todo Música 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 Música